En el Arapa, Jopar, allá en Denver, Colorado Fenderby pa' los caballos que estaban clasificados Trescientas cincuenta yardas, fue la tierra que jugaron Y Ubecha era favorito, yo lo había visto correr Mister Van Cook era el dueño de aquel hermoso corcel Que en su registro decía, era un coronacartel Andrés Flores con su yegua, que Vichirili montaba La dama una hermosa zaina, traía herraduras plateadas El Betoloya y Mercado, eran los que la cuidaban Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban Ellos estaban seguros, que esa carrera ganaban Andrés también a su yegua, sus dólares arriesgaban Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron silencio La yegua movía las patas, tan rápido como el viento Andrés le dijo a su hermano, Damián ya estamos adentro La cena en casa a la yegua, no se las venían golpeando Ese jinete la cuarta, nomás se la iba enseñando Y en diecisiete sesenta, los relojes se pararon Ahí está la fotografía, si piensan que esto es un cuento Sesenta mil efectivos, le dio la dama a su dueño Andrés se subió a su jamer, y hasta solo se iba riendo